Iniciamos como tratando de sembrar variables, todas estas cosas que generalmente es lo primero que se te viene a la cabeza y de repente empezamos a encontrar mucho más valor en el monitoreo satelital y de repente en poder precisar lo que nos pasaba en cada lote, poder recorrerlo, saber donde estamos parados, saber que ese lugar nos quiere decir algo. Este año tuvimos heladas en el sueste de la provincia de Buenos Aires en el caso de trigo y mediante las imágenes pudimos precisar bien cuál era la zona más helada, la zona menos helada y poder monitorear y ver qué rendimientos teníamos en cada lugar o no antes de que viniera la gente del seguro. En el caso del campo de San Luis, por ejemplo, estábamos recorriendo la semana pasada con la aplicación del teléfono y estábamos en una zona de un lote de maíz que no había choclos y estábamos evaluando si lo picábamos o no para mandarlo así lo de maíz para la hacienda. Y de repente, por medio de la imagen, nos fuimos hasta otro sector que de repente era un maíz de 4.500, 5.000 kilos y que lo necesitamos también al grano, con lo cual definimos, por ejemplo, picar el sector malo, ir con el teléfono en la picadora marcando todo el sector malo y dejar el sector bueno. Y ahora estamos estimando rendimiento según lo que nos dicen las distintas capas en periodo crítico, con lo cual vamos a poder decirle a la gente que vende el cereal nuestro que tenemos tantas toneladas y no cualquier cosa, o lo que nos parezca. No es que le erramos por tanto, pero antes nos íbamos a ojo, nos íbamos a algún lugar representativo del lote, bueno, ahora podemos ir a un lugar más dirigido y tener más exactitud. Hubo montones de empresas que nos ofrecieron servicios de imágenes, servicios de esto, del otro, pero háganlo ustedes. Y la realidad, o gente que te habla en idiomas que no les entendés, o que te hablan en idiomas difíciles, que hacen que como que vos te sientas dependiente del servicio de esta gente que ahora nos ofreció un servicio de implementación. Lo que definimos son reuniones cada 15 días, vía internet. Podés participar en la reunión desde el celular, podés participar en la reunión sentado en tu oficina en la computadora. Todos fueron enganchándose y sumándose al proyecto. Empezaron a encontrarle mucha utilidad a las imágenes. En todos los campos tuvimos problemas que las imágenes nos dieron una mano terrible para resolver. Avanzar con todo esto implica un dinero que la mayoría de la gente no entiende ni sabe cómo lo va a recuperar. Creo que se recupera mucho más rápido de lo que uno supone, por todas estas cosas que te decía recién, de la que la imagen te permite precisar mucho más las cosas y saber qué es lo que te está pasando casi exactamente. Gracias. 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 ¡Gracias!